Pues vamos a hablar ahora un poco de analítica web, para ello tenemos a Jaume Clotet, director de consultoría de la empresa BAT. Cuéntanos, has venido aquí a dar una ponencia sobre analítica web, haznos un resumen de lo que has hablado más o menos. Muy bien, hola Silvia. Pues sí, hemos venido a hablar aquí en Reticnova de analítica web y bueno, la ponencia ha ido alrededor de cómo utilizar los datos de analítica para que las empresas puedan tomar decisiones y ganar más en sus negocios en internet. Muy bien, ¿y cómo lo pueden usar? Bueno, nosotros lo que hemos explicado un poco es que esto de internet, lo diferente de tener un negocio tradicional, es que en internet tú no ves qué pasa si no tienes un sistema de información que te ayuda a verlo, ¿no? Pues en el mundo tradicional uno pues en una tienda o en un restaurante pues ve lo que hace la gente, ¿no? Y además pues puede interactuar con la gente, preguntar, ¿no? Entonces nosotros lo que explicamos es que esto hay que traducirlo también en el mundo online. Hay que montar sistemas de información que permitan ver precisamente esto, lo que hace la gente en tu página web o en tu aplicación móvil o... Pero además hay que añadirle una capa de información cualitativa sobre qué opina la gente, qué cosas le interesan, hay que pues hacer lo que hemos hecho toda la vida pero en internet. Y esa capa de información pues es la analítica web, ¿no? ¿Y cuáles son esos sistemas? Bueno, los sistemas de analítica web lo que hacen es, cada vez que tú visitas una página web le mandan a un tercero información de lo que tú estás haciendo en esa página web y luego tú a ese tercero le puedes hacer preguntas agrupadas de manera que puedes decir, oye, pues la gente que ha venido hoy a mi página web, pues qué sitios ha visto, qué páginas ha visto, qué productos ha mirado, pues de cada 100 usuarios que han llegado a mi página web, pues cuántos han hecho lo que yo quería que hicieran, ¿de acuerdo? Pues así funciona, funciona pues haciendo peticiones entre tu ordenador, el ordenador del cliente y un ordenador y un servidor de un tercero que es el encargado, en este sentido, de hacer este servicio, ¿no? Que, por ejemplo, Google hace esto, ¿no? Con una herramienta propia que es Google Analytics. Bueno, estoy convencida de que aquí en esta red Innova ha habido un montón de gente que te ha preguntado trucos, consejos, claves, cuéntanoslo. Me gusta que me hagas esta pregunta, Silvia. Pues sí, me han preguntado, pues, algunos trucos que puedan ser implementados, ¿no?, pues para poder acortar el tiempo de llevar a práctica, ¿no? Y bueno, nosotros siempre decimos, más que un truco, es como una necesidad, ¿no? Que es que antes de empezar a querer analizar cualquier cosa, uno tiene que saber para qué lo quiere hacer, ¿no? Tiene que marcarse objetivos, ¿no? De la misma manera, pues, que tú en el mundo tradicional, pues, a la hora de cambiar una sección, ¿no?, de ropa, pues, dices, bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿no? Pues, lo hacemos porque queremos montar la sección para, pues, para lo que son las rebajas, ¿no? Tú haces esto con un motivo concreto, ¿no? Pues en Internet igual, uno tiene que saber qué objetivos persigue antes de empezar a mirar los datos. Entonces, un truco, o por decirlo de alguna manera, o una necesidad, ¿no?, inicial es saber para que uno quiere la información, marcar objetivos, eso sería esencial. Si no, uno se pierde, ¿no? Es aquello de que hay, te pierdes en el exceso de la información. Hay que orientar objetivos antes de empezar a analizarlo. Muy bien, Jaume, pues con estos consejos nos despedimos. Muchas gracias por acercarte hasta este plato de Hacens. Gracias a ti, Silvia.